... ... ... ... ... ... ... ... le vamos a pedir al público presente que mantenga sus celulares en silencio durante el desarrollo de esta cena señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes damos inicio a la ceremonia de graduación de la novena versión del diplomado en gestión de calidad orientado a laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y bancos de sangre que ha sido impartido por la facultad de química y biología recibe este acto en representación del decano de la facultad de química y biología la licenciada de docencia, doctora Leónora Mendoza el director del departamento de biología de la facultad de química y biología doctor Claudio Puña el director del diplomado en gestión de calidad para laboratorios clínicos doctor Carlos Rosas las profesoras Milena Monán, Isabel Cádiz coordinadoras docentes y docentes del programa del diplomado señores proveedores de la industria de reactivos de diagnóstico alumnos, señores y señores iniciamos esta ceremonia con el himno de la Universidad de Santiago de Chile interpretado por el colo de cámara de nuestra casa de estudios dirigidos por el maestro Santiago de Chile los invitamos a la ceremonia que a la cumbre del progreso pronto a Chile llevarás tú le vas a nuestras almas, energías de a la vida horizontes a la mente y alegría a vivir ya se escucha el llamar de las aulas que con notas de alegre canción a la luz de esta clara mañana nos invitan a diario al amor como la de la sangre en las penas como un ritmo de vida y acción que el trabajo es de nombre alegría flor de esfuerzo y despello del sol alma que tú nos almas para ti es de un ideal que a la cumbre del progreso pronto a Chile llevarás tú le das con nuestras almas energías de a la vida horizonte sanamente y alegría de a la vida muy amables en el marco del proceso de reforma del sector de la salud pasado en los actuales paradigmas de calidad garantizada que acompañan los servicios que otorgan los laboratorios y que enfatizan las administraciones regionales y globales nace en la facultad de química y biología de la universidad de Santiago de Chile en el año 2005 el desafío de organizar un programa de diplomado dirigido a satisfacer la urgente necesidad de incorporar en nuestros profesionales de laboratorio clínico forenses y de servicios de sangre los conocimientos y habilidades para desenvolverse con éxito en el campo de la gestión de calidad de esta manera se espera contribuir a que los laboratorios de nuestro país alcancen el nivel técnico para insertarse en el sistema internacional de acreditación de reconocimientos mutuos y cuyo fin último es generar el más alto grado de confianza de los servicios que ellos otorgan en beneficio de la salud de la población es así como el 17 de junio de 2005 comienza en las aulas del departamento de biología el diplomado en gestión de calidad orientado a laboratorios clínicos toxicológicos forenses y barcos de sangre con la dirección en sus inicios del doctor Eugenio Spencer Ose y la doctora Mónica Imaraima Amonde a la fecha han pasado y graduado exitosamente en estas aulas más de 250 alumnos profesionales provenientes de todas las regiones de nuestro largo y angosto país hoy nos reunimos para celebrar la graduación de los alumnos de la novena versión de este diplomado quienes luego de un largo trabajo en sala y terreno han reunido los requisitos para la aprobación de sus estudios a continuación nos dirigirá unas palabras el director del diplomado doctor Carlos Rosas Sanz Muy buenas tardes estimadas autoridades de la facultad estimados docentes estimados representantes de la industria de reactivos de diagnóstico in vitro y muy queridos estudiantes y sus familias que nos acompañan en el día de hoy bueno este diplomado es especial no solamente para esta generación después de un largo año en que trabajaron mucho en que a rato la pasaron mal porque hicieron cuenta que no eran tan fácil algunas cosas y en otros y en el especialmente en la última instancia del diplomado en las últimas unidades me hicieron cuenta de que todo coagulaba en las ideas centrales que se fueron dictadas a través de todo el diploma que fue de que ustedes están llamados a hacer una contribución súper importante de las personas de las personas ausentes aquí pero que están presentes cada día que son la salud pública los pacientes que ustedes reciben y que habitualmente no les conocen las caras son los médicos los que las conocen pero son ustedes los que forman parte importante de las decisiones de salud de este país entonces como ustedes saben esta es la última versión o la última oportunidad que se dicta el diplomado no porque vaya a terminar sino porque como todas las cosas en el ámbito académico tienen que evolucionar algo más a satisfacer nuevas necesidades y al contar del próximo año perdón de este año se transforma en un postítulo en que van a haber nuevos enfoques nuevas exigencias pero esto un poco este diplomado sirve para hacer una visión retrospectiva de que como dijo nuestro estimado locutor nació hace nueve años con la visión de los académicos directivos de esa época de aceptar esta idea un poco extraña que era acercar el mundo académico al mundo aplicado esta idea que trajo la profesora que ustedes conocen Milena Munari entremedio yo la conocí por ahí y me vinculé a este diplomado yo que soy de la ciencia básica y quise hacer mi aporte también al igual que ustedes en el ámbito de la salud pública entonces podemos decir quería Milena que después de varios años la cosecha se demoró un poquito tal vez más de lo que uno quería pero al final lo que se cultivó empezó a rendir frutos y yo quisiera a manera de ejemplo que esperamos de ustedes ya egresados de este diploma que tomen el ejemplo de algunos egresados y que ustedes ojalá puedan transitar en esa senda nosotros compartimos con ustedes durante este diploma la noticia de que la clínica de Ávila el laboratorio clínico de la clínica de Ávila fue acreditado y a esta altura ustedes ya saben que no es lo mismo certificarse que acreditarse es un gran desafío y eso fue liderado por ex alumnos de este diplomado entonces Milena la cosecha demoró pero rendió frutos en la dirección que nosotros esperamos así que la invitación para ustedes es afrontar esos desafíos en las distintas partes del país donde se van a desempeñar y que si alguno de ustedes quiere enfrentar el gran desafío de la acreditación que hasta la altura ustedes saben lo importante que es para la salud pública de este país sepan que aquí tomaron las herramientas básicas pero queda mucho trabajo por hacer y espero que confíen en que de aquí a unos años si quieren afrontar esos desafíos sepan que la Universidad de Santiago de Chile los cobijó y seguramente van a estar los mismos docentes tratando de inspirar a nuevas generaciones y que puedan volver y contar su experiencia algunos de los docentes que hemos tenido en el curso han sido exdiplomados así que sepan que las casas de su universidad la Universidad de Santiago van a estar abiertas y quisiera felicitarlos porque yo sé que han sufrido bastante y les ha costado llegar al final y mediante esta ceremonia nosotros queremos agradecerles que hayan escogido la Universidad de Santiago y felicitarlos por los logros que van a lograr y por los muchos desafíos que tienen que enfrentar al futuro así que los felicito nuevamente y gracias por haber formado parte de esta familia que es la Universidad de Santiago y les deseamos a nombre de todos mis colegas del diplomado que tengan un muy buen futuro profesional y ojalá que todo lo que les hemos entregado les sirva muchas gracias agradecemos las palabras del director del diplomado doctor Carlos Rosa Sález en este momento entonces se procederá a la entrega de diplomas y atributivos a los profesionales que aprobaron el diplomado y se calificaron en auditorías internas basadas en normas chilenas ISO 15189 de 2013 e ISO 1911 así como también medallas condecorativas los alumnos del diplomado para la entrega de los diplomas la directora docente doctora Milena Morari junto a los docentes del programa invitamos a acercarse entonces frente a la mesa central y así mismo haremos el llamado a nuestros alumnos del diplomado en grupos de A9 para que se ubiquen también frente a la mesa de honor y así vamos a proceder entonces con esta dinámica de la entrega de los diplomas Pamela Pazlicastro Tamara Cafinedel Rodrigo Carinqueo Romero Carolina Cato Joséfina Díaz Castillo Francisco Duarte Olave Andrés Fariña Hermosilla Carolina Fernández Huerta y Octavio Cajardo González los invitamos a buscarse y procedemos a la entrega de sus diplomas Aplausos Gracias. 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 Y nosotros le brindamos un afectuoso aplauso. Muy amablemente. Continuamos con esta entrega. Enseguida invitamos a acercarse a este seminario, a la mesa de honor, a Ingrid Martín Urrutia, Jacqueline Moya López, Jennifer Neira Torres, Natalia Guernazaba Vidal, Pamela Hoyarse Campos, Jorge Pineda Alonso, Daniela Ramírez Fuentealba, Katherine Reynoso Jiménez, Karina Rivera Sepulveda. Gracias. Aplausos. 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 vamos a invitar a acercarse frente a esta mesa de honor al último grupo integrado por Carolina Serey Caballería Natalia Serrano Quezada Cristian Ureta Montesinos Doris Vera Castillo Natalia Yáñez Elalchá Juan Zambrano y María Zapata Fuentes Gracias 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 Agradecemos también al doctor Carlos Rosas por habernos acompañado junto a la doctora Andriela Munari a los profesores académicos docentes del programa por habernos acompañado en la entrega de estos diplomas y también un gran aplauso y también un gran aplauso y también un gran aplauso para todos ustedes quienes han acompañado Señoras y señores es momento de distinguir a los dos mejores rendimientos académicos de esta promoción de esta promoción para lo cual queremos llamar a los siguientes profesionales del cárcel frente a nuestra mesa de honor Natalia Ormazábal y Josefina Díaz Con una forma de reconocer su desempeño y compromiso la gran entrega de este reconocimiento del doctor Carlos Rosas director del Diplomado acompañado de la doctora Milena Munari por favor por favor nuestras felicitaciones entonces para nuestra profesional que se ha atajado y asimismo queremos a continuación representación de los alumnos de la novena versión de este diplomado y promoción 2015 que nos dirija las palabras la señora Natalia de la novena de la novena de la novena la señora Natalia en nombre de mis compañeros y amigos graduados hoy aquí sin embargo no fue fácil hacer esto admito que cuando supe que daría el discurso me sentí emocionada pero después sentí un tanto nerviosismo y duda porque pensé ¿cuáles serán las palabras justas que interpreten a esta gran diversidad de compañeros? buscando estas palabras recordé que hace 7 años atrás cuando culminé mi licenciatura en bioquímica un sabio profesor me había regalado una guía en hojas de roneo donde estaba escrito la mayoría de las técnicas del laboratorio clínico es que está por él junto con eso él me comentó el laboratorio clínico es más que una parte fundamental en el cuidado de los pacientes y para realmente entenderlo hay que quererlo aquella guía que aún guardo tuvo y aún hoy tiene una fundamental influencia en mis logros profesionales de humanos algunos o muchos de los presentes dirán ¿pero cuáles son esos logros quien puede destacar la persona que les habla? y la verdad no sé si son muchos o pocos pero sin duda uno muy importante es estar aquí frente a ustedes el camino que hemos recorrido ha sido largo tuvo un inicio y quizás para unos u otros hoy tiene su final en su recorrido tuvimos que resolver adversidades intelectuales afectivas económicas y de servicios personales pero nosotros la iniciamos voluntariamente porque nos sentimos atraídos y nos resultaba interesante y por sobre todo queríamos porque teníamos vocación hacia esto que es la calidad en el laboratorio clínico en este proceso hemos adquirido conocimientos habilidades y experiencias y en definitiva un mayor desarrollo personal en todos los ámbitos que hoy nos permiten alcanzar la meta es lógico que en un día como hoy se mezcle una serie de emociones en nosotros muchos no veíamos la hora de terminar este diplomado para así poder demostrarle a todos que la 15189 es superior a la mensaje o que realmente la gestión de calidad vive en nuestros corazones por lo cual nos sentimos felices y orgullosos sin embargo también existen sentimientos de nostalgia ¿y cómo no sentirlo? si estamos a punto de salir de la que fue nuestra casa por tantos meses durante los cuales hemos acumulado experiencias momentos recuerdos ya sea en las clases en los pasillos o por qué no decirlo en los cofis cada uno de nosotros ha dejado su propia marca ya sea una presentación en una clase por una respuesta que dio una pregunta a algunos de los profesores o por esa nota que te sacaste en un módulo por la incansable lucha contra la variancia y el cinturón de confianza o lo más importante la huella que nos hemos dejado los unos a los otros simplemente por el hecho de habernos conocido y no puedo hacer este discurso sin agradecer de manera especial a todos los que han contribuido y han estado presente en este largo proyecto y me refiero en primer lugar a los profesores aquellos profesores preocupados que siempre contestaron nuestras duras o nos ayudaron a resolver más de un conflicto tanto en nuestro trabajo como en el diplomado gracias porque mientras íbamos haciéndonos más responsables e independientes nos dieron su apoyo o había profesores menos pacientes gracias por forzarnos a crecer como gestores de la calidad o aquellos profesores totalmente exigentes gracias por buscar obtener lo mejor de nosotros y enseñarles lo que somos capaces de hacer en el laboratorio clínico y por supuesto no me quiero olvidar en esta presentación de aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil camino personas que han contribuido a esta etapa había sido un poco más fácil que nos apoyaron en momentos difíciles cuando por ejemplo lo veías todo negro y te dieron un empujón cuando lo necesitabas con estas personas me refiero a nuestras familias que en cada caso se han dado bien sus papás sus parejas sus hermanos sus abuelos sus tíos etcétera simplemente darles gracias por el apoyo y la confianza esta generación es única no porque somos la última generación del diplomado sino que cada uno puso todo de sí mismo para triunfar como grupo será imposible olvidar las tardes a la noche estudiando sobre todo para las pruebas online las clases de los sábados a las 9 de la mañana las noches haciendo los miles de trabajo durante estos meses hasta llegar al trabajo final de auditoría pero ya todo quedó atrás este proceso ha terminado y me atrevo a afirmar que todos los que estuvimos aquí cursando el diplomado son personas especiales y únicas sin embargo todos tenemos la misma responsabilidad que es la entrega de la calidad en nuestros laboratorios clínicos finalmente no olvidemos por qué hicimos este diplomado no olvidemos que en muchas ocasiones lo incorrecto será mucho más fácil que lo correcto pero ningún precio puede pagar lo que vale una conciencia tranquila no olvidemos que la salud de cada sociedad recae sobre la responsabilidad de hacer bien nuestro trabajo desde todos los ámbitos que nos correspondan ya no somos compañeros de clase pero tal vez el destino nos vuelva a apuntar éxitos a todos gracias muchas gracias muchas gracias por sus palabras Natalia señoras y señores en seguida invitamos nuevamente al coro de cámara de la universidad dirigidos por el maestro Santiago Marín que nos interpretarán canción para un negrito de Jamila por salvaje y plegaria a un labrador artístico del campo y plegaria a un labrador artístico del campo encantador artístico del campo jak alası ensalación en 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.